Bueno, os he contado una cosa que supongo que os ha dejado locos, espero que así haya sido, porque si no, no lo habéis pensado bien. Y ahora vamos a hablar de un tema en cierto sentido más cotidiano para los físicos, al menos, aunque igualmente misterioso en cierto sentido, que es el del entrelazamiento cuántico. Y en particular este apartado, que es el apartado 3, es el de, bueno, entropía de entrelazamiento, que lo tengo escrito justo encima, pero bueno, entrelazamiento. Y entonces lo que vamos a hacer primero es hablar un poco sobre qué es el entrelazamiento cuántico, ¿no? Entonces, voy a poner aquí unas flechitas. La primera va a ser no separabilidad. Como vamos a ver ahora, separabilidad. La noción de entrelazamiento tiene que ver con el hecho de que haya sistemas, por ejemplo, un par de electrones, que puedan estar en estados tales que no puedan ser descritos como el estado de uno, no puedan ser descritos tales que el estado de los subsistemas no pueda ser descrito independientemente. Es decir, el estado del conjunto del par de electrones, en este caso, no puede describirse como el estado de uno y el estado del otro, sino que es algo más. No significa que no podamos estudiar uno de los sistemas por separado, eso podremos hacerlo, pero al estudiar el sistema por separado estaremos, de hecho, perdiendo información sobre el sistema en su conjunto. Es decir, en otras palabras, el estado de cada subsistema no estará bien definido y lo que estará bien definido será el sistema como un todo. En el caso de que sí se pueda estudiar el estado del subsistema por separado, se dirá que los estados son separables y, si no, se dirá que son estados entrelazados. Y esto lo vamos a poner de manera más explícita. En el contexto de la mecánica cuántica sabéis que los estados, vamos a restringirnos a estados puros, viven en un espacio de Hilbert y vamos a suponer que este espacio de Hilbert es un espacio que corresponde a dos subsistemas, ¿vale? Para simplificar. Vamos a bipartir el espacio de Hilbert, vamos a separarlo en dos. De tal manera que tenemos el espacio de Hilbert de un cacho A, producto tensorial con el espacio de Hilbert del subsistema B. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos partículas, pues si tuviéramos cada una de ellas por separado, pues los estados que describirían al electrón A, por ejemplo, pues vivirían en el espacio de Hilbert A y los que describirían el estado del sistema B vivirían en HB, ¿no? En el espacio de Hilbert de B. Pero ocurre que habrá estados que vivan en H que no podrán ponerse como el producto tensorial de un estado que vive en A con un estado que vive en B, sino que serán una superposición, una combinación lineal de tales estados. Y esos, que no se podrán separar en dos, son los que se llamen entrelazados. Entonces, explícitamente, en general, bueno, diremos que si un estado si se puede poner, voy a ver qué notación he utilizado aquí, como si A tensorial si B, no sé, bueno, la notación no es muy apropiada, pero bueno, donde este vive en HA y este vive en HB, entonces el estado se dice separable. Entonces, sí, es separable. Por cierto, estas cosas, me parece que las cuenta Javier también bien en su curso de mecánica cuántica, que podéis chequear en su canal. Entonces, como digo, si un estado del espacio de Hilbert se puede describir con el producto tensorial de una cosa que vive en HA por una cosa que vive en HB, entonces se dice que el estado este es separable. Y si no, entonces se dice que Psi es un estado entrelazado. En general, un vector del espacio H lo escribiremos como una combinación lineal, estos son unos numeritos, unos numeritos de una combinación lineal de productos tensoriales, de elementos de la base A y elementos de la base B. Entonces, estos Ys serían, lo que yo tengo aquí como I. Perdón, esto es una I y esto es una J. Así. Estos serán como elementos, esto será una base en general, supongamos que es ortogonal, ortonormal de hecho, de HA. Y lo mismo con la, bueno, con los J, pero de HB. Entonces, en particular, pues aquí tendremos una combinación lineal de estos estados. Algunos de ellos, en algunos casos, esto podremos escribirlo como un bloque que pertenezca A multiplicado por un bloque que pertenezca a B, pero en general eso no podremos hacerlo y entonces el estado no será separable. El estado en conjunto no podrá entenderse como el estado de uno y el estado del otro. Habrá algo, digamos, habrá más información, más información, un exceso de información con respecto a la información que tendríamos si tratáramos a uno de los estados, a cada uno de los estados independientemente. Y eso es lo que se llaman las correlaciones cuánticas. Y esto lo vamos a poner aquí. Esta terminología, a lo mejor, es más típica de discusiones relacionadas con los fundamentos de la mecánica cuántica, sobre si se puede explicar los experimentos, los resultados de la mecánica cuántica con teorías de variables ocultas que no sean cuánticas y que sean locales, es decir, que no tengan acción instantánea a distancia. Y, bueno, lo que nos dicen las igualdades de Bell es que tal cosa no es posible. Bueno, más bien, las igualdades de Bell nos dicen que una teoría de variables ocultas local y realista no puede explicar los resultados de los experimentos de la mecánica cuántica. Y eso es una consecuencia de la existencia del entrelazamiento, es decir, las correlaciones cuánticas son las responsables de que las desigualdades de Bell se violen en el caso de la mecánica cuántica y no lo hagan en el tipo de teorías que nosotros experimentamos en las teorías, pero digamos en el mundo cotidiano de la física que experimentamos nosotros todos los días, ¿no? Que sería el que correspondería a las teorías realistas y locales. Si existen teorías de variables ocultas, como la mecánica de Bohm, por ejemplo, que son teorías de variables ocultas no locales, que aún así son compatibles con la mecánica cuántica, pero bueno, y que por tanto pueden acomodar estas correlaciones cuánticas, ¿no? En cierto sentido, por tanto, el entrelazamiento es una propiedad genuinamente cuántica y que además caracteriza a la mecánica cuántica, aunque si bien es cierto que, bueno, yo no soy experto en esas cosas, pero sí, es posible elucubrar otras posibles teorías distintas que tengan, presenten ese tipo de correlaciones. Vale, entonces vamos a, vamos a, vamos a poner un ejemplo de esto, sencillo, pero yo creo que es ilustrativo. Bueno, primero de todo, de un estado, lo que es un estado separable y un estado entrelazado, ¿no? Entonces, vamos a considerar un sistema de dos qubits, sistema de dos qubits, un qubit A, cuyos estados se pueden escribir como una combinación lineal de estados 0, 1, 0, 1 recordad que son solo etiquetas aquí, o sea, podría haber escrito up, down, o literalmente up, down, o vivo, muerto, o rojo, azul, o izquierda, derecha, o lo que sea, y una partícula B que también, bueno, voy a poner aquí una etiqueta A, que también está descrita por, cuyos estados serán siempre combinaciones lineales de, aquí es B, perdón, estos dos elementos. Entonces, un ejemplo de estado separable sería, pues, imaginaos que yo escribo algo como 0A, a ver, ¿cuál he puesto aquí? 1B, más 0A tensorial 0B. Bien, vamos a normalizarlo bien, entonces le ponemos aquí un 1 partido de raíz de 2. Entonces, en este estado, como veis, yo ahora puedo sacar factor común el 0A, entonces esto me quedaría, bueno, 1 partido de raíz de 2, 0A, va a hacer esto, tensorial, esto fuera mejor, hecho, 0B más 1B partido de raíz de 2. Entonces aquí no he hecho nada raro, simplemente he cogido el 0A y lo he sacado factor común a esto, entonces como veis aquí tengo el 0A0B, que es este, y tengo el 0A1B, que es este de aquí. Y bueno, el raíz de 2 lo he metido dentro porque sería la normalización que llevaría este cacho. Como veis, esto pertenece a HA y todo esto es un elemento de HB. Por tanto, este estado es separado. Pero, ¿qué pasa ahora si en vez de considerar ese estado, considero este otro? Esto no hay quien lo separe en dos, o sea, no hay quien lo separe en un trozo para A por un trozo para B. Veis que aquí tenemos 0A tensorial 0B más 1A 1B. Esto no hay manera de ponerlo como algo que sea de A tensoriado con algo que sea de B, como veis, ¿verdad? No hay manera. Esto es una combinación lineal de tales estados, o sea, este cacho por sí mismo sí es un cacho perteneciente a A tensorial, un cacho perteneciente a B, y este lo mismo, pero la combinación lineal de ambos no. Entonces, este es un ejemplo de un estado que es entrelazado. Muy bien. Entonces, podríamos preguntarnos si existe alguna manera de cuantificar el entrelazamiento, es decir, ser capaces de medir hasta qué punto un cierto estado dado en una teoría cuántica, puede ser por ejemplo una teoría cuántica de campos o un sistema de materia condensada, hasta qué punto o en qué medida está entrelazado, ¿no? Entonces, para eso necesitamos alguna medida, alguna magnitud que nos dé información al respecto y vamos a hablar de una de ellas, de una posible candidata, que es lo que se llama la entropía de entrelazamiento, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, ahora voy a borrar la pizarra y os contaré qué es la entropía de entrelazamiento, cómo se define en general, cómo se define para un sistema, para este sistema en particular de qubits, y la calcularemos para un par de ejemplos y veremos que en el caso de un estado separable nos da cero, o sea, que no hay entrelazamiento, y en el caso de un estado entrelazado nos dará algo distinto de cero, lo cual nos informará de que ese estado es entrelazado. Bueno, pues la pizarra ha sido borrada otra vez, mágicamente, y vamos a ver cómo medimos el entrelazamiento. Bueno, por cierto, estoy diciendo que la pizarra ha sido borrada mágicamente, pero como sabéis, la magia no existe, y si la magia existiera, o si hubiera magia o milagros o algo así, la labor de la ciencia sería reajustarse para acomodar esas nuevas realidades, o sea, que los milagros y la magia por definición no pueden existir, ya que si existiera la ciencia tendría que cambiar para dar cuenta de ellos. Aunque podría alguien decir que a lo mejor es que hay cosas que no pueden ser capturadas y expresadas como leyes universales, sino que no pueden ser solo en momentos especiales. Bueno, dejemos ese tema para otra ocasión. Volviendo a esto, una manera de medir el entrelazamiento es a través de la entropía de entrelazamiento. Entonces, dado un estado, sí, que pertenezca al espacio de Hilbert, que vamos a escribir como una bipartición, o sea, como correspondiente a dos subsistemas, en el caso que estábamos considerando antes dos partículas, dos qubits, o lo que sea, definimos la entropía de entrelazamiento del subsistema A, que en el caso de estados puros va a ser igual a la entropía de entrelazamiento del subsistema B, como menos la traza de ro A log ro A, donde ro A, esto es la traza de ro A log ro A, donde ro A es la matriz densidad que resulta de tracear, de sumar sobre todos los vectores de la base de B. O sea, es como que esta, es como si, esto sería como la descripción que haríamos del sistema, del sistema conjunto, si solo tuviéramos acceso a la partícula A, ¿vale? Más explícitamente, ro A es simplemente la traza sobre B de este estado. Esto es notación estándar en mecánica cuántica, esto es la matriz densidad asociada al estado psi. Como lo estamos haciendo para estados puros, la matriz densidad es simplemente, pues, el ket bra, esto sería como una matriz expresada en notación, si pensamos esto en notación vectorial y matricial. Esto lo que haríamos sería tracear sobre B, sobre el subespacio B, y nos quedamos con, digamos, la descripción que hace del sistema conjunto un observador que solo tiene acceso a la partícula A, ¿vale? Entonces, hacemos ese tracing, que vamos a hacer un ejemplo ahora, o un par de ejemplos, obtenemos la matriz densidad A y luego nos calculamos esta cantidad. Si esta matriz densidad sabemos diagonalizarla, de manera que esto podemos escribirlo como la suma en I de lambda I, 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 por ejemplo, en el caso de, en el caso de, que nos ocupaba antes, si escribimos uno de aquellos estados en términos de los ket brass 0, 0 y 1, 1, nos quedarán, eso es como diagonalizar la matriz, ¿no? Entonces nos quedarán unos, unas cantidades aquí que van a ser los vectores, los valores propios de la matriz densidad, con los cuales podemos calcular la entropía en trazamiento utilizando la siguiente fórmula, que es equivalente a esta, en el caso en el que sepamos diagonalizar la matriz densidad, y que es esta. Por cierto, este logaritmo es el logaritmo neperiano, como cualquier otro logaritmo decente que se precie, los únicos logaritmos decentes son los neperianos, y entonces esta sería la definición. Entonces, si somos capaces de diagonalizar la matriz densidad que sale de tracear sobre B, obtendremos sus valores propios, los metemos en esta fórmula, y obtenemos la entropía en trazamiento del subsistema A, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. El primer ejemplo es un estado que va a ser sencillo, 0A tensorial da igual 1B, por ejemplo. Este estado es claramente separable, ¿no? Porque lo escribo como un cacho en A y un cacho que pertenece al subespacio B, o sea que la entropía en trazamiento de esta cosa tiene que ser 0, porque si no, no está midiendo el entrazamiento. El entrazamiento aquí es 0, así que cualquier medida de entrazamiento que se precie tiene que dar 0 cuando la calculemos para este estado. Entonces, primero de todo, calculamos la matriz densidad traza parcial, trocamos de tracear sobre B esto, esta cosa, y esto no es ni más ni menos que sumar sobre los IB esto, que no es ni más ni menos que coger y hacer esto, el sándwich de 0 con si, si 0B más el sándwich con el 1. Si hacemos eso, lo ponemos aquí, pues obtenemos lo siguiente. A ver, así. Esto es más difícil describirlo que hacerlo, porque esto es una tontería realmente. Más exactamente lo mismo, pero con los 1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es ver que como esto vive en el subespacio B, esto solo actúa sobre la B, o sea que esto actúa aquí, este se lo pasa porque es la A, es como si es la identidad actuar aquí. Lo mismo aquí, el C, el B, este, el 0 este, como es de B, solo actúa sobre el B. Como esto es una base ortonormal, 0 multiplicado por 1, esto, bueno, en este caso sería B, B, pues es 0, ¿no? Y lo mismo con 1, 0. Por tanto, todo esto es 0, todo esto es 0, y veamos en los otros. Pues entonces, aquí vemos que no, que es un poco distinto, y 1 con 1 nos da 1, o sea que esto nos da el 0A, 0A. Entonces, este es el resultado de calcular la matriz traza parcial. Vale, pues ahora tenemos la matriz densidad calculada, la ROA, y con eso lo que vemos es que necesitaríamos ahora, pues, calcularnos los valores propios de esta matriz, ¿no? Pero lo que vemos es que esta matriz densidad ya está escrita en la forma que necesitamos, ya está escrita de esta manera. Entonces, lo que vemos es que tiene dos valores propios, ¿no? 1 y 0, o sea, el 1 que sería de escribir, o sea, si escribimos ROA como lambda 0, 0, 0, más lambda 1, 1, 1, 1, pues vemos que lambda 0 es 1 y lambda 1 es 0, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que el único valor propio que no es 0 es este, que es 1, y por lo tanto podemos utilizar la fórmula de la entanglemententropia. Y esa fórmula nos dice que esto va a ser menos, bueno, como hemos dicho, la suma en i de lambda i log lambda i, y por tanto menos lambda 0 por el logaritmo de lambda 0. Como lambda 0 es 1, el logaritmo de lambda 0 es 0, ¿no? Entonces, 1 por 0 es 0, y nos sale que la entropiedad de entlazamiento para este estado es 0, o sea, que no hay entlazamiento. Bueno, efectivamente, tenemos un trozo más, tenemos un trozo más, que sería el menos lambda 1 log lambda 1. Como sabéis, esto sería 0 por el logaritmo de una cosa que es infinita, pero siempre las cosas lineales divergen más rápido o van más rápido a 0 a infinito que los logaritmos. Entonces, 0 por el logaritmo de 0 es 0, simplemente. O sea, que esto es 0. Total, que hemos visto que esta medida de entlazamiento nos está reproduciendo la intuición que tenemos de que este estado no está entrelazado, y por tanto, cualquier medida de entlazamiento que consideremos nos va a dar que tiene que ser 0, porque no está entrelazado. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el que sí está entrelazado, un ejemplo en el que el estado sí va a estar entrelazado, y este ejemplo, ahora vamos a considerar otro estado distinto, y este estado va a ser un estado que se llama EPR, ya pusimos uno de estos antes, no sé si el mismo u otro, ya no acuerdo, que tiene esta pinta. Bueno, he utilizado una notación un poco distinta, que deberíais estar familiarizados con ella, que es que estoy utilizando, bueno, por ejemplo, 0, 0, esto es lo mismo que 0 a tensorial 0 b, etc. Y bueno, simplemente estoy emitiendo las etiquetas a, b y el producto tensorial, estoy poniendo 0, 0, 1, 1, y lo que aparece siempre primero es lo que corresponde a a, y lo que viene después es lo que corresponde a b, y así. Vale, calculemos la traza parcial de esto, roa, que es la traza sobre b de este cacho, este bicho. Pues esto va a aparecer dos veces, saco un medio factor común, va a ser 0, actuando sobre 0, 0, más 1, 1, 0, más lo mismo pero con el 1, o sea, 1, 0, 0, más 1, 1, 0, 0, más 1, 1, con el 1. Sí. Vale, entonces, a ver, importante, estos actúan en b, que a lo mejor en esto sí es importante ponerlo. Entonces, por ejemplo, este 0 va a actuar sobre este y va a actuar sobre el otro, sobre el 1, es decir, sobre el segundo, sobre el que, sobre el b, ¿no? Es el subsistema b. O sea que este y este actuará sobre este 0 y actuará sobre este 1, y este 1 actuará sobre este 0 y sobre este 1, y este 1 actuará sobre este 0 y sobre este 1, porque actúan sobre el subsistema b, ¿no? Entonces, lo que vemos es ya inmediatamente que cuando este 0 actúe sobre este, esto nos va a dar 1 y nos va a quedar solo el 0 del a, es decir, nos va a quedar un medio del 0 del a, a actuar sobre este nos va a dar 0, porque 0 actuando sobre el 1, eso da 0, por lo que dijimos antes, y nos quedará del otro lado el 0 actuando sobre el 0, nos va a dar el 0 del a, o sea, el 0 del a, y nos va a dar un 0 al actuar sobre el 1, o sea que, o sea, que de todo esto, de esto y esto nos quedamos con este cachito, ¿no? Y del otro lado, pues nos va a dar un medio, y como veis, bueno, es inmediato ver, de hecho que como esto es completamente simétrico al cambiar los ceros por unos, esto me tiene que dar, pues, 1, 1, ¿no? Y si veis lo hacéis y es inmediato, ¿no? Este con este me va a dar 0, este, este con este me va a dar el 1 este y este con este me va a dar 0 y este con este me va a dar 1, o sea que me va a salir el 1 este que es este de aquí. Total, que nos quedamos con esta matriz densidad que en notación matricial, pues, sería simplemente, pues, un medio 1, 0, 1, ¿no? Sería la representación matricial de esto. Bien, entonces los valores propios de esta matriz, obviamente, son lambda 0 igual a 1 medio y lambda 1 igual a 1 medio, ¿no? Tenemos un valor propio que está degenerado. Entonces podemos aplicar la fórmula de la entropía de entrelazamiento, ¿no? Que habíamos escrito antes. Y esta fórmula, quedamos en que era la suma en i de lambda i por el logaritmo de lambda i, que en este caso es, como los valores propios son iguales, pues, menos dos veces, pues, por ejemplo, lambda 0, log lambda 0, ¿no? He puesto dos veces porque como son el mismo, está repetido. O sea que tenemos menos 2 por 1 medio por el logaritmo de 1 medio, ¿no? Entonces, bueno, pues, el 2 con el 1 medio se va. Nos queda un menos 1. Como sabéis, en los logaritmos, si tengo aquí menos logaritmo de 1 medio, es lo mismo que poner logaritmo de 1 medio a la menos 1. O sea que es lo mismo que el logaritmo de 2, ¿no? Total, que hemos encontrado, y el logaritmo de 2 es un número que no es 0, evidentemente, ¿no? Entonces, hemos encontrado que la entropía en trazamiento para este estado es distinta de 0. Entonces, es un estado entrelazado. Bien, en los casos estos que hemos visto, en estos dos ejemplos, la cosa ha sido más o menos trivial en el sentido de que ya sabíamos lo que nos tenía que salir, ¿no? Sabíamos que en el primer caso el estado era separable y, por tanto, cualquier medida de entrelazamiento que considerársemos nos tenía que dar 0. Y sabíamos, por otro lado, que cualquier medida de entrelazamiento que considerársemos en el segundo caso nos tenía que dar algo que fuera distinto de 0, porque el estado es entrelazado. Hay situaciones en las que no es tan sencillo saber si un estado está entrelazado o no, ni en qué medida está entrelazado, cómo de entrelazado está, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño salto conceptual y vamos a pasar al marco de las teorías cuánticas de campos. Entonces, en las teorías cuánticas de campos, en vez de tener grados de libertad discretos, como por ejemplo aquí estos spines o qubits, lo que sea, que tienen valores 0 o 1, tenemos que pensar en una especie de discreto, una especie de continuo de grados de libertad que se extienden por todo el espacio, ¿no? Entonces, el tipo de situaciones en las que vamos a estar considerando el entrelazamiento va a ser para biparticiones espaciales. Es decir, vamos a considerar, por ejemplo, el espacio-tiempo de Minkowski, vamos a tomar una slice temporal, por ejemplo, Minkowski 3, sería una cosa así. Entonces, como os digo, en el caso de Minkowski, digo, en el caso de una teoría cuántica de campos, tenemos que pensar, por ejemplo, en una slice temporal, por ejemplo, t igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos un plano que podría ser, en el caso de Minkowski en tres dimensiones, sería el R2, ¿no? El plano euclídeo. En el caso de Minkowski 4, sería el espacio de tres dimensiones, en el que aproximadamente me encuentro yo ahora mismo, aunque no es cierto. Y entonces, lo que vamos a considerar es el grado de entrelazamiento de un cierto estado de la teoría de campos. La teoría de campos está definida en todos los puntos, o sea, tenemos un cierto campo cuántico que toma valores en todo el espacio. Y lo que vamos a estar interesados es saber cuál es el grado de entrelazamiento de los grados de libertad que viven en una cierta región, por ejemplo, así. Vamos a llamar la región A, con respecto a los grados de libertad de una región B, que esté fuera de A, ¿no? O sea, B sería, en este caso, pues el complementario de A, ¿no? Cogemos el espacio-tiempo, nos olvidamos del tiempo, o sea, lo fijamos a un slice, o sea, tenemos el espacio euclídeo, no hay tiempo ahí para nada. Y consideramos una cierta región, en el caso de la dimensionalidad a la que estamos acostumbrados, sería literalmente una región del espacio o un volumen, y consideramos el entrelazamiento que hay entre los grados de libertad que hay dentro del volumen y los que hay fuera, o sea, el entrelazamiento que hay entre lo que hay en una cierta región y su complementario, y su región complementaria. Vale, entonces, este es el tipo de bipartición que se suele hacer en teoría cuántica de campos, se suele considerar el espacio de Hilbert como una bipartición de los grados de libertad que viven en una región y los grados de libertad que viven en su región complementaria. Estrictamente hablando, esto es algo que no se puede hacer en teoría cuántica de campos, hay que definir las cosas de una manera un poco más sutil, y el hecho de que no se pueda está relacionado con que existe un número infinito de correlaciones entre grados de libertad que existen entre dos puntos cualesquiera del espacio. En cierto sentido, el vacío cuántico, por ejemplo, si consideramos el vacío que es el estado más sencillo y el más importante en cierto sentido, el vacío está lleno de correlaciones cuánticas, está lleno de entrelazamiento, o sea, todos los lados de libertad de los campos en el vacío están extremadamente entrelazados con lo que hay justo a su lado. En cierto sentido, la propia suavidad del espacio tiene que ver con la existencia de este entrelazamiento. Y esta existencia de entrelazamiento se manifiesta en la entropía de entrelazamientos, como os decía, entonces lo que ocurre es que si yo vi parto, si yo considero una región imaginaria, imaginaria en el sentido de que no es algo físico, sino simplemente me invento aquí una región, y considero cómo entrelazada está lo de dentro con respecto a lo de fuera, lo que va a ocurrir es que el entrelazamiento, esa medida de entrelazamiento va a estar dominada por el entrelazamiento que hay en los bordes de la región, es decir, el entrelazamiento que hay entre partículas que están muy pegaditas al borde imaginario que yo estoy trazando y partículas que están fuera. Entonces, el entrelazamiento, la entropía de entrelazamiento va a estar dominada, entonces, entanglemententropi, entropía de entrelazamiento, dominada por correlaciones o entrelazamientos, si queréis, a ambos lados de la frontera de la frontera que separa a y b, ¿no? Entonces, lo que ocurre, es decir, esto es importante porque lo que nos está diciendo es que esto va a manifestar en particular en el hecho de que la entropía de entrelazamiento, si la calculo en una quantum field theory, en general cualquiera, vamos a estar considerando el caso de teorías cuánticas conformes, pero bueno, este tipo de afirmaciones son bastante generales, va a estar dominada por un trozo que va a ser, va a depender del área de separación de la región a con respecto a la b. En este dibujo que he hecho aquí, como estamos en tres dimensiones, la región que separa a de b es una línea, es unidimensional, es una línea. En el caso de tres dimensiones en el que estoy yo, si hiciéramos, si consideráramos una separación entre lo que hay dentro de una caja y lo que hay fuera, por ejemplo, lo que divide dentro de fuera es una superficie, ¿no?, de dos dimensiones, no una línea unidimensional. Entonces, si consideramos una teoría cuántica de campos en d dimensiones, d minúscula, dimensiones, lo que se puede ver es que la entropía de entrelazamiento tiene la siguiente forma. Es una cierta constante, bueno, voy a escribir esto y ahora os explico. Tenemos una serie de términos. Esto es un cálculo que no tiene nada que ver con holografía, esto es un cálculo que en principio, o sea, esto puede llegarse a este razonamiento por argumentos varios, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que os he contado al principio, esto es un resultado de quantum field theories en el espacio de Minkowski calculadas, o sea, no hay gravedad en absoluto ni nada y lo que se puede ver es que en general hay una cierta estructura de términos que aparecen en la entanglemente de entropía. El primer término de todos es lo que se llama la area law, la ley del área. Por ejemplo, si yo me pongo en el caso de cuatro dimensiones, entonces esto me daría una cosa que va como R al cuadrado, bueno, R es la escala que caracteriza la región, por ejemplo, si la región en cuatro dimensiones una esfera o en tres dimensiones un disco, pues el radio, por ejemplo, si yo me pongo en tres dimensiones y yo considero un disco, que es lo que vamos a hacer después, pues podría ser el radio, por ejemplo. Es como una especie de regulador de distancias largas, lo que se llama un regulador infrarrojo. No tiene por ser un regulador, si la superficie es compacta, pues es literalmente una longitud característica de la región en cuestión. Y es del área porque depende de R al cuadrado, en el caso de D igual a cuatro, esto es, el leading term es C0 por R al cuadrado partido de delta al cuadrado, o sea, R al cuadrado es lo que nos da la superficie, ¿no? Entonces es una cosa interesante el hecho de que no aparezca un término que dependa del volumen, por ejemplo, que dependa de, digamos, de correlaciones que atraviesan cosas que hay dentro con cosas que hay fuera, ¿no? Por ejemplo, entonces cuanto más grande hago yo la región, la entropía de entrelazamiento no cambia con el volumen, sino que cambia con el área. En el caso de este dibujito, lo que sería área es longitud, ¿no? Porque estamos en tres dimensiones, entonces el área es, pues, la longitud, o sea, este perímetro que separa A de B, ¿no? Si nos pusiéramos en cuatro dimensiones espaciotemporales tendríamos volúmenes y las superficies serían áreas, ¿no? Una cosa importante es que este término es divergente, o sea, este término de aquí y en principio los demás, este término es divergente porque aquí hemos introducido un regulador ultravioleta, esto es, esto es un número que es mucho menor que uno, es decir, que esto si lo llevamos a cero, literalmente esto nos da infinito y eso es en realidad, esto captura la esencia de por qué en realidad estrictamente hablando no se puede definir esta cantidad bien en Quantum Field Theory, pero se puede regularizar de manera que podamos extraer información útil de ella, ¿no? Entonces, en particular, esa información útil se codifica en algunos de los términos que aparecen subdominantes en esta expresión. Entonces, en particular, en el caso de tres dimensiones, por ejemplo, un espacio-tiempo de tres dimensiones, la pinta que tiene esto es algo así, tenemos c cero por r partido de delta menos f, asumiendo que la región es suave, que no estamos considerando regiones con picos y cosas así. Entonces, esto es una constante. Entonces, es importante ver lo siguiente, resulta que todos estos términos que aparecen aquí delante de estos, de estos, digamos, polinomios inversos de delta, o sea, delta elevado a 2 menos d, 4 menos d, etcétera, todos estos términos se dice que no son universales. Eso significa que dependen de cómo yo regularice la teoría. Depende de cómo defino esta cantidad delta, estos números pueden cambiar. Por ejemplo, si yo cojo delta y lo redefino como 2 delta, por ejemplo, va a cambiar c cero. C cero va a cambiar por un número que será, pues, 2 elevado a 2 menos delta o algo así. Y lo mismo pasará con c1, etcétera. Pero hay términos que salen en la expansión de la entanglement de tropic que sí son universales. Sí están bien definidos y no dependen, por tanto, de cómo define yo el regulador. Uno de esos términos es, por ejemplo, en el caso de tres dimensiones, aptos, ciertas sutilezas que no voy a contar, este número que sale aquí, que he llamado f, y esto es un número constante que no depende de cómo yo regularice la teoría. En realidad, secretamente, sí que depende, pero bueno, eso lo vamos a dejar para discutirlo otro día. Vale, entonces, para aclarar las cosas un poco, para resumir un poco este tema. En el caso de tres dimensiones, repito, espacio-tiempo de tres dimensiones, que es como el caso que tengo aquí, Minkowski 3, tengo el tiempo, el tiempo lo hemos fijado, tenemos dos coordenadas espaciales en vez de tres, estas personas viven en planos en vez de en tres dimensiones, hemos fijado uno, o sea, hemos fijado el tiempo, nos quedamos en uno de esos planos, y hemos considerado una cierta región A, y queremos saber cuál es el grado de entrelazamiento de una cierta teoría, en un estado que va a ser el vacío, con respecto a lo que hay fuera de A. Yo os he dicho que el término dominante va a estar controlado por el entrelazamiento entre, si queréis, qubits o grados de libertad que viven a ambos lados de la superficie, en este caso, línea, que separa A de B. Como es, en este caso, una línea, lo que separa, lo que vemos aquí es una potencia que es a la 1, o sea, el radio a la 1. Si fuera en 4 dimensiones, como os contaba antes, pues entonces tendríamos una superficie, y de ahí el nombre ley de área. Y luego, en el caso de 3 dimensiones, la serie no llega muy lejos, y se termina con un término constante, que es esta F, que resulta que es una cantidad muy importante en física, en el caso de, en particular, que la región sea un disco. Tiene una serie de implicaciones de las que mencionaré después un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es pasar finalmente de nuevo a DSCFT y vamos a utilizar herramientas puramente geométricas, gravitatorias, para hacer un cálculo en una teoría cuántica de campos. En particular, lo que vamos a probar es la entanglement entropy para una región que va a ser un disco en una teoría de campos de 3 dimensiones. Ya sabemos cuál es el resultado que debería darnos, ¿no? Debería darnos una cosa así. Pero lo que no sabemos es cómo puede ser que una teoría de gravedad nos permita hacer un cálculo de ese tipo. Una teoría clásica, no sabe nada de entrelazamiento en principio ni nada por el estilo. ¿Cómo puede ser que nos dé una expresión de este tipo que precisamente nos está hablando de las correlaciones cuánticas que existen a ambos lados de esta subregión, etcétera? Y además, información sobre esta otra cantidad que va a estar que va a tener una serie de propiedades importantes que luego mencionaré. ¿Qué es lo que va a tener? Gracias por ver el video.